bienvenido a mi canal profe santiago velásquez y suscríbete si no te suscribiste todavía y activa la campanita dale me gusta síguenos en las redes sociales y continúa viendo esta serie de vídeos vamos a resolver un ejercicio de geometría plana de ingreso a la uagrm nos dice un jardín rectangular de 50 metros de largo por 34 metros de ancho está rodeado por un camino de área uniforme la anchura en metros de ese camino nos pide sabiendo que su área es 261 imaginemos que tenemos aquí un jardín rectangular que tiene 50 metros de largo y 34 metros de ancho pero eso está rodeado o sea alrededor aquí alrededor tiene un camino de área uniforme es el mismo ancho a todo alrededor y ese ancho es lo que queremos encontrar la anchura en metros de ese camino pero el área de ese camino es 261 metros es como decir el área de esto de aquí de todo esto que estoy pintando es 261 metros a este pedacito esta anchura que queremos encontrar le voy a llamar x aquí también sería la misma anchura si yo mido hacia este lado igual es x si yo mido aquí también es x entonces en todos los lados es lo mismo le vamos a llamar área 1 al rectángulo de adentro recuerda que el área es igual de un rectángulo es base por altura cuál es mi base de este rectángulo es 50 metros y la altura 34 metros entonces podemos hacer la multiplicación de 50 por 34 y obtenemos 1700 metros cuadrados metros por metros metros cuadrados eso sería el área del rectángulo de adentro ahora vamos a encontrar el área del triángulo externo que sería este triángulo de aquí esto que estoy marcando el externo ese triángulo externo le vamos a llamar área 2 igual su fórmula es base por altura pero la base cuánto mide la base es la medida desde aquí hasta aquí recuerda que este pedazo medida 50 metros esto vale x y esto vale x entonces que hay una x y aquí otra x cuántas x hay hay dos veces x entonces la base sería 50 más dos veces x y cuánto vale la altura la altura la altura es desde aquí hasta aquí este pedazo vale x esto vale 34 y esto vale x x más x son 2x 34 más 2 x sería 34 más 2 veces x y ya tenemos ahí el área si quiero lo puedo hacer la multiplicación correspondiente ahora cuál es el área sombreada esta área de aquí en relación al área 1 y al área 2 el área sombreada le vamos a llamar así es el área 2 menos el área 1 es decir toda esta multiplicación de aquí 50 más 2 x por 34 más 2 x menos los 1700 metros cuadrados ese es el área sombreada al triángulo al rectángulo perdón grandote le quitamos el triángulo del medio y nos quedan los contornos que viene a ser el jardín de el camino que rodea el jardín que es de anchura uniforme y también esa área es igual aquí nos da el dato y nos dice que es 261 metros cuadrados entonces esto lo podemos igualar a 261 metros cuadrados entonces si tú observas aquí tenemos una ecuación donde nuestra variable es x y x es la anchura del área que vamos a encontrar de ese camino que rodea el jardín rectangular y ese es nuestro objetivo encontrar ese valor entonces vamos a hacer la multiplicación correspondiente 50 por 34 son 1700 50 por 2 serían 100 x 2 por 34 son 68 x 2 por 2 serían 4 x cuadrados aquí tengo menos 1700 y este 261 lo vamos a pasar al lado izquierdo con negativo menos 1700 más 1700 se eliminan ahora nos queda solamente 4 x cuadrado luego las x el 100 más el 68 sería 168 x y menos el 261 igual a 0 nos quedó una ecuación de segundo grado vamos a resolverlo por el método aspa simple imaginemos creo que voy a anotarlo por aquí por cuestión de espacio vamos a factorizar por el método aspa simple vamos a descomponer el 4 podríamos escribirlo como 2 por 2 la x, x por x el 261 se puede escribirlo como 87 por 3 lo puedes encontrar descomponiendo el 261 si se saca tercia es 287 y el 87 podría descomponerlo otra vez tercia 3 por 2 es 6 al 8 me sobra 2 3 por 9 es 27 y el 29 como es número primo solo se puede dividir entre el mismo pero lo que estamos haciendo de estos grupos esto lo estamos multiplicando que vendría a ser 87 por 3 87 por 3 podría haber otras opciones pero obviamente cuando hacemos el método aspa simple en factorización hay una sola opción que va a cumplir en este caso la que cumple es 87 por 3 como hacemos el método aspa simple multiplicamos en forma cruzada 2 por 87 que es 174 x 2 x por 3 sería 6 x y con estos números restando estos números nos da 168 x que es lo que tenemos que lograr encontrar el término del medio esto tendría que ser positivo y este negativo para que sea más 174 menos 6 más 168 si cumple eso este signo pasamos aquí este signo pasamos aquí y verifiquemos más por menos menos entonces la factorización es recta 2 x más 87 y 2 x menos 3 igual a 0 si despejamos x de este factor de aquí nos va a salir negativo menos 87 medios que no nos sirve como opción de respuesta fíjate si esto lo igualamos a 0 de aquí esto pasa con negativo y esto pasa a dividir si tú lo divides vas a obtener una respuesta negativa 2 x 4 8 al 8 0 2 x 3 x al 7 1 te va a quedar 43 menos 43,5 o 43.5 si tú quieres como una opción como una posible opción de respuesta la otra opción sería de aquí igualarlo a 0 el 3 pasa con positivo el 2 que está multiplicando lo dividimos 3 dividido entre 2 esto nos da 1.5 y esta opción de respuesta es la que tenemos como inciso de 1.5 que es la anchura que nos pide encontrar de ese caminito del jardín debes un poquito repasar como resolver ecuaciones de segundo grado yo utilicé el método de factorización por aspa simple una ecuación de segundo grado también lo puedes resolver completando cuadrado por la fórmula general también o factorizando como lo hicimos para la fórmula de la fórmula también lo hicimos para la fórmula de hecho que no me gustó por la fórmula